¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si se me pide una definición diría que cuando las necesidades del otro son tan importantes como las de uno, uno está queriendo esa persona. El 73 y principios del 74 fueron, no sé, no más, fueron orgiásticos y en el sentido del disfrute. Mi hijo mayor siempre dice que cuando él hablaba con sus compañeros en la secundaria le decían, ¿tus viejos dónde se conocieron? En la facultad, en el club, en un boliche y los tuyos en la ESMA. Silencio. Me pasó. No todo se puede cantar. Miren, miren lo que tengo allí adentro. ¿Por qué no me dice que...? Pero miren bien, no tengan miedo. Sí, Miro, pero no veo nada especial. Acérquese más. Acérquese más. Estoy mirando, sí. Sí. Yo le ayudo, pero asómese, si no no ves nada. ¡Anda! ¡Espera! ¡Juan Manuel! No haga esto. ¡Juan Manuel, así es peor! ¡No haga esto! ¡Pare, sáqueme de aquí, Juan Manuel! ¡No le oigo! ¡Que pare, que me saque! ¡No le oigo nada! ¡Espera! ¡Nos okaz! ¡No debajo de Bandai! ¡Mi boliaron ¡Siempre hagan todo su espäinamiento! ¡No te護о! ¡Siempre hagan todo su espérie! ¡Ezlea y far con su espéinamiento! ¡ía!